El Movimiento Nacional Carcelario en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, informó que dos reclusos del patio 5 dieron positivo para COVID-19 y dos más están a la espera de resultados. Ante la aparición de síntomas similares al coronavirus en el pabellón 5 de este establecimiento, el INPEC ordenó la práctica de pruebas a cuatro internos de ese patio y dos salieron positivos. De igual manera, se confirma la presencia de casos de COVID-19 en este establecimiento, señalaron el movimiento en un comunicado. Los reclusos de La Tramacúa hicieron un llamado a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería de Valledupar, Secretaría de Salud de Valledupar y Comisiones de Derechos Humanos para que realicen verificación pertinente con relación a la entrega de los implementos de bioseguridad y la existencia de las condiciones sanitarias adecuadas para esta época. de pandemia, igualmente solicitaron que se haga la práctica general de la toma de muestra para todos los internos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.